El fútbol ecuatoriano Un partido hermoso, el más lindo de todos en el fútbol ecuatoriano para jugar, para sufrirlo, para disfrutarlo Esperando que sea un gran día para Barcelona ¿Cómo llega el equipo para hoy? Estamos bien, estamos bien después de una gran participación en Copa Recuperándonos del viaje, de la travesía, en la cual ustedes también fueron parte Y el triunfo con River, con Guayaquil City, perdón, ayuda Y nosotros hoy ya muy enchufados en recuperar terreno en el campeonato Y darle la alegría a la gente nuestra porque sabemos muy bien lo que significa para ellos el clásico ¿Cómo se van recuperando jugadores que estaban golpeados para hoy? Con mucho trabajo, ayer estuvimos en el entrenamiento, algunos haciendo trabajo específico Pero bueno, en definitiva tenemos un gran plantel Hoy se va a armar un equipo que esperemos que nos dé triunfo Justamente el jugador Ayoni estaba prácticamente, digamos, como duda Y finalmente se había recuperado él y Marquez con el partido Sí, sí, los dos están concentrados Van a ser parte, o son parte de la delegación que está concentrada Y ya decidirá Guillermo una hora ante el partido, dos horas ante el partido Cómo va a armar para enfrentar a Melego Presidente, también a pesar de la fatiga, a pesar de la seguida de partidos Almada pensó mucho en este clásico Se pudo conseguir las cosas ante Guayaquil City, pero se guardaron jugadores Sí, hoy para nosotros es un partido muy importante Queremos también marcar un camino en la recuperación en el torneo Creemos que tenemos chance, no solo de pelear Copa Sino intentar una situación que para algunos se presenta muy complicada Es así, hemos perdido algunos puntos importantes Pero esto es Barcelona, siempre hay un desafío nuevo Siempre hay una oportunidad de recuperación Hoy es el partido que la gente espera El clásico es el partido que todos esperamos Y queremos hoy ganar para tener después Siete partidos que nos faltan para Como una inyección anímica importante sería el triunfo de hoy ¿Y en lo personal, qué anécdotas trae este tipo de partidos de los clásicos? Mucho, mucho Para mí, yo siempre los vi de manera especial Debuté en esta ciudad en un clásico Ya hace mucho tiempo Hace 23 años Y siempre los vi de manera muy intensa Siempre supe que al hincha Se le da una alegría distinta Queremos vivirlo de esa manera Seguramente será un partido muy difícil Porque Melec tiene aspiraciones serias De ganar la etapa Tiene un gran equipo Y nosotros también obligados a seguir recuperándonos Como dije antes Independiente de esta situación que vive Melec De no saber si va a jugar el clásico de vuelta en el capo Por el incidente No se conoce todavía finalmente si va a ser suspendido ¿Qué piensa? ¿Cuál es la postura de Barcelona? No, ninguna Nosotros tenemos que jugar el clásico de vuelta Donde se señale Tampoco podemos emitir comentarios Con respecto a temas internos de Melec No nos corresponde También hemos sufrido en algún momento este año Una división de barra Que sabemos que es muy compleja Y hay que saber manejarla Somos muy respetuosos de eso Y donde se decida jugar Haremos lo posible Para hacer un gran partido Obviamente que piensan que la aspiración Para los siguientes años Es que ya puede haber hinchadas visitantes también Y coordinar todo ese tema de seguridad Sí, ojalá que ese tema Lo podamos solucionar rápido Que podamos sentirnos seguros Que no No imitar la violencia A otros países Realmente Que no son ejemplo de nada Simplemente Tomar De raíz El problema Tratar de solucionarlo Con medidas Como hemos tomado aquí ¿No? De cortar de raíz Cualquier tipo de relación Y fundamentalmente Pedirles eso A los hinchas Que se dediquen A apoyar a sus equipos A veces uno no entiende ¿No? Porque son problemas Entre las barras Del mismo equipo Entonces Son temas que tenemos que solucionar A nivel también institucional Y nosotros hemos tomado Nuestras medidas Y ojalá que ningún equipo Del fútbol ecuatoriano La siga sufriendo Ya están dentro de los convocados